Así que bueno, pues esas innovaciones gráficas y jugables se añaden a la mecánica original del Space Invaders que si bien tenía cobertura, pues en este no lo tiene y tenés que recordar que también había enemigos que se acercaban a la cervecilla aquí pues las rutinas son muchísimo más aleatorias y el juego es muy difícil es poco previsible muchas veces estas rutinas que tienen los enemigos un juego muy chulo, eh? y es que el juego es de 1980 a nivel técnico, bueno, el Amstrad va muy sobrado para hacer una conversión tendría que ser perfecta prácticamente así que vaya a disfrutar bastante, tiene mucha adicción es un juego muy divertido a nivel técnico, pues es casi exacto a la recreativa y bueno, pues en el tema de capturar puntuación lo vamos a tener un poco complicado porque 25.000 vamos a... un juego